muchas veces nos desconectamos del mundo real. Inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero. Pero rápidamente reaccionamos. Eso no pasa con Juan Carlos Vitelli. Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo. De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser. Son gente con mucha paciencia. Él pregunta y a la vez se responde. Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo. A fin de cuentas, siempre nos alegra, mientras nosotros sí hacemos algo productivo. Hot ciento seis presenta Cóctel de Fuego. Cóctel de Fuego. Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo. Cóctel de Fuego con Juan Carlos Viteri. Confirme para confirmar. Empezamos. Fútbol, tenis, básquet, béisbol, voleibol, ciclismo, natación, fórmula uno, motociclismo, golf, UFC, gimnasia, surf, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los deportes en Cóctel de Fuego porque estamos desde las gradas. ¡Aguanta que ya llegue! Me olvido de tus palabras, quédate tranquilo, papá. Si yo te lo digo, no puede fallar. Es así o es así, te lo digo y te lo firmo y además te lo confirmo. La que tiro es la que va a potrar esa ficha que seguro ganas. Y cuando te gustan, atar en seguida, te enamoras. Soy un genio de la invención, un maestro de la ilusión. Verde humo, verde humo, sos el rey de los chamuyos. Verde humo, verde humo, charlatando boli y muros. Verde humo, verde humo, sos el rey de los chamuyos. Verde humo, verde humo, charlatando boli y muros. Te lo juro, es verdad. Nah, mentira. Si te lo cuento, no me lo vas a hacer. ¡Va! Me estás jodiendo. ¡Ponta! ¿Y ahora qué me vas a contar? Si cuando hablas, si un galgo quiere ganar. ¡Ah, caramba! Si me contaste mil historias, ya no te creo ni una más. ¡Ah, caramba! Era puro muestro, era un invento, una fantasía, era todo un verso, un granje y un fabulador. De los más grandes cuentos, fuiste el creador. Y cuando te escuchan a la tarde seguida no te enamoras. ¡Bueno! Su genio de la ilusión. ¡Despertarse! Su genio de la ilusión. Ya se acabó. Ven de humo, ven de humo. Vengan, vengan, bienvenidos, señoras y señores. ¡Vengan, acérquese! Este programa es totalmente gratis. Acá somos todo oídos. Venga, venga, acérquese, venga, lleve caserita. Venga, 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 está bien. Venga, acérquese y asintonice la 106. Y arrancamos este día lunes, gracias, de mayo. O sea, 13. ¡Ay, sí, 13! ¿Qué es eso? Venga. ¡Venga, acérquese, venga, venga! Lleve, lleve caserito, bonita, bonita. Bonita, bonito. Venga. Bueno. Mientras se conecta, yo creo que ya están conectados. Están medios dormidos todavía después del Día de la Madre. Porque todos los días debería de ser el Día de la Madre. Ya, se acabó el Día de la Madre. Prepararse porque se viene el Día del Padre. Vamos a ver si es que tiene la misma repercusión que tuvo el Día de la Madre. Vamos a ver. Vamos a ver. Pero, yo digo nomás. Hasta el Día del Niño es más importante que el Día del Taita. En serio. Y realmente espero que le hayan pasado muy bonito el día de ayer celebrando a las madrecitas queridas. Compartir con esas madres que nos dieron la vida. Pero también es gracias al Taita. Porque si en el Taita no hay mamá, no hay hijo. Sí o no. Así que no le echemos de menos también al Taita. Pero, espero que hayan pasado bonito el día de ayer. Porque es el ser más hermoso que tenemos. Y hablando la serio, serio. Es lo más lindo que hay en la vida. No sé qué está primero dentro del amor que tenemos los seres humanos. Si el amor a nuestras madres o el amor a nuestros hijos. Ah. Ahí te quiero. Es la pregunta del día. ¿Cuál es el amor más grande? ¿A nuestra madre o a nuestros hijos? Sí. Está bien. Y segundo agradecer infinitamente a Fridays el día de el día viernes una transmisión espectacular. Vamos a volver a repetir porque ya ya nos empezó a gustar el gustito. Ya nos gusta el gustito. La redundancia ya nos gustó darnos ese gustito. Algún día algún rato nos reencontramos en el Fridays del Kicentro Shopping. La pasamos realmente espectacular. Y no se diga el día viernes que hubo tributo a Queen con una bandaza de rock shows. claro y esta banda esta banda va a estar en mi cumpleaños. Claro esos mismos yo no ya estoy coordinado ya 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 está todo hablado ya 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 está todo dicho todo hablado este ya desde desde ayer no desde el sábado digo va a mandar me va a mandar un fiesto claro claro entonces queridos amigos muchísimas gracias a todo ese personal de Fridays que realmente la pasamos espectacular con tres chuchakis simultáneamente en un día tres chuchakis a la una ya estaba ya medio medio zumbambico después me mandó a dormir a las tres nos levantamos a seguir otro chuchaki hasta las seis y media y a las siete ya estuvimos en el Friday hasta la una de la mañana otro chuchaki qué barbaridad qué linda la pasamos realmente en el Friday espectacular así que ya ya vamos a regresar vamos a regresar también vamos a estar haciendo levantando señal desde José Capitán Cangrejo vamos a estar también levantando señal desde el Takan Roll para que no se pongan celos claro dos chuchakis estuvo el chef Alberto sí 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 claro entonces gracias realmente espectacular ayer para que vean o sea la verdad no es que porque yo soy palancoso tengo mis palancas ayer estaba haciendo col en el Friday y me olvidé yo tengo la culpa me olvidé de hacer la reservación en el Friday para el día de la madre pero realmente no había dónde poner un pie no había dónde poner un pie así que media vuelta no habrá una mesa no hay no hay no hay Juan Carlos no hay espere espere la cola como debe de ser claro no porque uno tiene palancas va a hacerse palancoso no si no hay no hay claro me fui al tack and roll de la misma forma no hay no hay dónde o sea y ahora me voy donde el capi no hay no hay increíble pero ahí está no pero por suerte yo la semana pasada no hace dos semanas me llevé a comer por el cumpleaños digo por el día de la madre en el Friday claro yo ya sabía de hecho nos encanta que todos mis auspiciantes quienes creen tardientemente en este humilde programa estén llenos muchas gracias muchas gracias agradecer a cada uno de ustedes de ustedes del pasado día viernes que hicimos la transmisión en Fridays muchísima gente con que nos mandó sus audios y los premios claro los premios entrego el día de mañana el día de mañana entregamos los premios el aquí tengo la lista solo lo único lo único que me faltó es el nombre de la abuelita de la abuelita es el nombre que me olvidé del Fridays porque tenía tantos mensajes que no le anoté pero yo sé quién es así que ella tiene la orden de 25 dólares de Fridays mañana entregamos los 25 del del tac and roll y también los 25 del capi cangrejo también mañana hago las les hago llegar esta semana les hago llegar a la ganadora de las dos entradas para el concierto de los damas gratis Pablo Lescano en el ¿dónde es? en la plaza de Toro mañana le bueno en esta semanita no que me envíen las entraditas y les doy y también mañana por favor a la ganadora del Smartwatch ah gracias a relojería ¿cómo es? relojería puntual ya me olvide ya con precisión relojería precisión acá en el sector de Carcelen mañana entrego en la radio por favor José María Raigada N33 145 y José Paredes frente al colegio Tizana mañana hago la entrega de eso ¿ok? las entraditas si me van a aguantar yo les mando porque son QR claro que bastia que tecnología eso entonces por favor mañana les esperamos les espero que vayan a retirar sus premios ¿ok? gracias a todos a todas las mamitas a todas las madres que se nos mandaron humildemente sus mensajes a través del whatsapp 099 29 83 253 y eso no contento no claro y tan contento ayer estábamos acá con mi mamita con mamita ella es hincha de el Aucas sonrisa de Ornado tenía hasta el minuto 65 más o menos ahí está ganando mi Aucas a Barcelona es claro uno uno sufre vea yo insisto yo tengo que ver solo el fútbol solo solo nada ahí está un poco de ahí yo estaba viendo con con la con la flía acá ahí empatamos ya será que hasta ahí nomás llega Barcelona le faltan 12 puntos 12 puntos y ya vamos más adelante vamos a estar con la tabla de deposiciones y quién baja y las y los partidos que les toca a los de arriba a los cuatro de arriba no independiente Aucas Barcelona y los de Ponciano ya eso vamos a ver qué partidos importantes les toca y si les toca fácil a ver cómo va Barcelona en la en la tabla si es que alcanzaría si no el independiente sería el primer finalista así nomás vamos más adelante hoy día es lunes de deporte pero bueno claro si es ese y eso ya vamos vamos más más adelante hoy en deportes muchísimas gracias a quienes se forman parte de esta humilde programación gracias a friday visítanos en el quicentro shopping paseo san francisco san luis shopping recuerda que puedes reservar por whatsapp a nuestras redes sociales para los cumpleaños tienes el cupón de veinticinco por ciento de descuento en el friday claro para todos los platos fuertes es que tu siguiente compra tienes el día de mañana mañana hay copa libertadores de américa puedes ir a ver el fútbol en pantallas de donde peda ahí está el friday mañana hay copa libertadores y mañana es cincuenta por ciento de descuento en el día diners solamente en friday así que ve mañana lindo se va a poner la cosa mañana voy al estadio mañana voy al estadio mañana pero voy a trabajar voy a trabajar si es ese mañana vamos no sé si me quede no sé si me quede mañana si es ese y el próximo jueves copa libertadores con barcelona igual en el friday gracias a universidad indioamérica matrículas abiertas ya están a su disposición vayan por favor investiguen más información en www.induamerica.edu.es capusquito machal y sabanita bien bonito claro acá tenía una información importante de mis amigos y mañana van a estar con nosotros nuestros amigos de universidad indioamérica si es ese van a estar con buenas buenas noticias claro que sí denme un segundo estoy imprimiendo la mención que me olvide de imprimir campusquito machal y sabanilla para crear tu propia historia ya lo saben universidad indioamérica en universidad indioamérica te brindamos la oportunidad de obtener un título de tercer nivel en cuatro semestres con nuestras tecnologías y modalidades en línea semipresencial y presencial tecnología superior de marketing digital superior de contabilidad administración atención integral adultos mayores matrículate ahora inicio de clases en octubre dos mil veinticuatro www.indioamerica.edu.es gracias a mis brothers José Capitán Cangrejo abierto de martes a domingo los mejores cangrejos de la capital el maduro tropical espectacular la sopa del capitán dos sin sacar el encebolladator delicioso José Capitán Cangrejo en la luz cumbaya la floresta guanguitawe y San Rafael gracias a mi pana mis amigos de Matradec la primera y única empresa en el país de cotarco tecnología maquinaria alemana para pulir pisos de madera llama ahora porque tiene Matradec tiene veinte años de experiencia en pérgolas cubiertas parque nacional importado piso flotante y más estamos en el centro comercial home design plaza de Kumbaya el showroom www.matradec.com gracias a TAC & ROLL TAC & ROLL espectacular vamos a salir no sé cuándo creo que esta semana salimos en vivo desde el TAC & ROLL claro tenemos una invitación espectacular invitación B con la gente de FRA no, no saben las alianzas que se hizo TAC & ROLL república del salvador y suecia Almagro y Wimper espectacular muchas gracias no se olviden este fin de semana bueno el día viene les voy a regalar otra entradita para los que se viene tamas gratis Pablo Lescano por primera vez el creador de la cumbia Villera en Argentina llega este el sábado ¿sábado qué es? sábado 3 de agosto plaza de toros quito en un show imperdible que bueno vamos todos los argentos tamas gratis entradas a la mente en ticket show atención mañana ya les voy a decir mañana tengo este mañana tengo dos no, una entradita hasta el día jueves ya les voy a decir por qué ya les voy a decir por qué ya tranquilízate tranquilízate me estás jodiendo puta y ahora que me vas a contar si cuando hablas si un cargo quiere ganar si me contaste mil historias ya no te creo ni una más ¡ah caramba! hoy es el cumpleaños que bueno feliz cumpleaños para mi pana Vladdy Vladimir de la Cruz feliz cumpleaños por si acaso no me esté escuchando pero yo sé que es el cumpleaños feliz cumpleaños para mi querido pana Vladimir de la Cruz el el que hace mucha inversión en este país en shows él es precisamente que trae a damas gratis Pablo Lescano la plaza de toros gracias así que feliz cumpleaños mi querido Vladdy de todo corazón de quienes hacemos o sea solo yo solito nomás este coctel de fuego de la radio así que feliz cumpleaños Vladdy que siga creciendo está bien feliz cumpleaños happy birthday Warfax generalmente se hace una semana de anticipación para quienes para la persona que ganó las entraditas al concierto de Pablo Lescano da más gratis una semanita antes yo ya tengo acá el teléfono tengo que buscar no sé dónde dejé los ganadores porque el viernes me chumé pero sí guardé tranquilízate claro espectacular ya que seguro ganas bueno y cuando te escuchan hablar enseguida se enamora bueno qué bestialidad ganan sus reservaciones gracias gracias infinitamente a todas las personas que fueron ayer a Fridays que fueron el día de día a José Capitán Cangrejo y al Takan Roll y exigieron y pidieron el Vite Toy se acabó todos no sacamos muchos sacamos aproximadamente treinta para cada local y se acabaron todos 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 los muñecos Vite Toy Baby se acabaron todos espectacular con un hito me quedé claro siempre tenemos en colección claro espectacular todos tenían su muñeco claro todos todas las mamitas agarradas del muñeco bien está claro a lo bestia muchas gracias se acabaron todos agotado hasta agotar esto claro llega esta aplauso aplauso bueno vamos con los mensajes cero nueve nueve veintinueve ocho tres dos cinco tres conociéndote hasta el Jacobito ha de estar invitado creo que son dos tipos de amor el amor es que son dos tipos de amor el amor a la madre es un amor de gratitud por todo lo que hace con nosotros el amor a los hijos es por el amor perfecto protector en un hijo en un hijo ves reflejado tus defectos virtudes y temperamento en serio esta bestia ve me vas a hacer llorar en un hijo ves reflejados tus defectos en tus hijos ves reflejados tus defectos pero mi hija no tiene ningún defecto es perfecta o sea como yo claro así resultaría serlo virtudes y temperament igualita es mi hija igualita de la mamá que tiene ya no sé que tengo de la mamá ya no sé ay esta semana esta semana estoy de a ver trece catorce trece catorce catorce estoy de aniversario desde el matrimonio el veinte dos dos bien bueno listo parece que están dormidos todavía creo que están pasando el chuchaque parece que están pasando el chuchaque el día de la madre claro porque los que celebran son más los taitas que las mamacitas esa es la justificación perfecta para chupar domingo entonces festejemos al día de la madre los que más salen borrachos son los taitas claro en serio y qué bueno por lo menos este año por lo menos este año no se no se vio tanta como es tanta publicidad tanta promoción de llévale electrodoméstico a tu mamita cómprale la cocina gracias a dios ahora las madres quieren celular un buen celular ya 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 no quieren las ollas ahora las madres quieren por ejemplo hay madre fitness quieren pesas quieren artículos deportivos bien está porque antes de las ollas la licuadora la lavadora la refrigeradora ese era el regalo claro qué bueno hemos entendido que el día de la madre no es regalarles artículos de línea blanca antes antes sí pues antes sí se regalaba las ollas de presión para hacer el caldito de pata claro ahora ya no qué bueno qué bueno ahora cómprale un televisor a tu madre que está bien cómprale un buen celular está bien qué más se puede haber regalado que no sean las típicas ollas es que depende de la madre también depende de la madre entre 30 y 40 o 20 40 y es un tipo de regalo diferente que a partir de los 60 a los 90 años digo son diferentes regalos pero la mayoría concuerda con eso qué me regalaste nada más le regalé un iphone brother ah qué bueno ahí compré en la calle no no se vale que dice también hay que hacer el 20 de mayo del 2006 del civil no yo yo el eclesiástico en pandemia cumplo tres añitos ah no del civil ya van a ser 12 años 12 años del civil claro a ver cómo dice hola Viteri hoy vamos a hablar de deportes claro entonces qué será de hacer claro nosotros si hacemos eso pero bueno hoy vamos a a desmenuzar todos los deportes que ha habido durante toda esta semana por supuesto hablar de Barcelona y las posibilidades de cada equipo que tenga vamos a estar pendientes bienvenidos señoras y señores arrancamos nuestra programación a través de 106.1 o 100.9 gracias muchas gracias por acá me está preguntando hola Juan Carlos soy de ok estamos escuchando saludos saludos les mando un saludo para la empresa que me esté escuchando dice queremos hacer queremos hacer también lo mismo que hiciste en el friday acá con nosotros como se puede conversar te paso mi teléfono por favor ya saben cualquier empresa lo que ustedes quieren nosotros les llevamos la 106 hacia tu local no hay problema dame un segundito gracias a Marisol Marisol muchas gracias ya te paso ahí estamos conversando no hay ningún problema bueno mientras se conectan los amigos que están recién despertándose del chuchaki por favor decir presentes los ganadores día martes les espero el día de mañana los ganadores el día de mañana les espero de 10 a 12 del día vamos a estar en la radio para que para entregar los premios a los ganadores el smartwatch las órdenes de consumo de el tacanrol del friday y de jose capitán cangrejo también las entraditas si me esperan hasta una semana antes del concierto es decir en junio no en julio julio entre 31 2 de 2 de agosto les mando ya pero ya están reservadas con sus nombres y apellidos claro no me pensaba decir nada nada ya está ya listo ya está si 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 así que tranquila no se preocupe las voy a informar hoy eh próxima semana no esta semana esta semana esta semana Ponteón Cebarón Ponteón Cebarón esta semana donde en el teatro San Gabriel se viene algo realmente espectacular a ponme música ahí está dale señoras y señores voy a regalar de este mañana prepárate para elevar tu espíritu con el poder del rock la espectacular la banda de rock shows la banda la mejor banda de covers de este país presenta el tributo de Led Zeppelin una noche junto a las leyendas a la leyenda increíble que tiene este país claro ahí va a estar señoras y señores va a estar Diana Cárdenas se acuerdan de Taurus claro Diana Cárdenas va a estar en el rock shows en el teatro San Gabriel además un opening junto a los maestros del rock clásico Deep Purple presentado por la banda de rock shows también así que este día jueves 16 de mayo a las 20 horas en el teatro San Gabriel compre ya tus entradas en www.teatrosangabriel.com y en las boleterías con la calidad de conciertos de siempre rock shows mañana regalo una entradita para el tributo a Led Zeppelin con Diana Cárdenas y la banda de rock shows que bestia ve dale Black Dog este día jueves con parqueadero privado para los mil vehículos seguridad al máximo teatro San Gabriel que tiene una acústica espectacular ya lo saben ¿no? mañana una entradita Ponte once de balón claro It took too long till I found out what people mean by down and out rata ¿no? Gracias por ver el video 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 No Gracias por ver el video Gracias por ver el video No 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 Gracias por ver el video No 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 Sí No 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 Ok, gracias, queridos amigos Estamos de regreso después de la pausa musical Mañana, 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 mañana Desde muy temprano Si vaya tipo 4 o 5 de la tarde A disfrutar de un menú espectacular en Fridays Ok, porque mañana viene Copa Libertadores de América Aquí en la ciudad de Quito Y van ustedes mientras degustan de un pepper cum New Year's steak Que es espectacular, un corte de lomo a la pimienta Sellado a la plancha, acompañado con nuestro delicioso puré de papa y cebollas frizz ¡Ah! Eso lo consigues en Fridays El Fridays Signature Whiskey ¡Espectacular! Puedes pedir las half rack o las full rack Deliciosas las mejores costillas que tiene el Fridays Ya lo saben Mañana También mañana Y aparte que mañana es 50% de descuento Porque es día diners Pagas con diners, tienes el 50% de descuento En el menú ¡Claro! Mañana y aparte van a ver el fútbol El fútbol Solamente en Fridays Y todos los viernes ya con música en vivo Ayer la banda de rock shows Realmente espectacular En el día de la madre ¡Eh! Madres rockeras ¡Claro! ¡Viva el día de la madre! ¡Claro! ¡Buenos estuvo! ¡Buenos estuvo! Así de lejitas nomás vi ¡Claro! De lejitas nomás vi No pude entrar Estaba lleno Ay, es que yo nada No hice Me olvidé la Me olvidé de hacer la reservación La verdad Y me tuvieron esperando Nada de que yo soy palancoso Nada ¡Claro! Así tocó Ya nada Pero mañana El Fridays Y Ya los fines de semana También van a estar con banda en vivo Como lo hacía Generalmente el Fridays Es espectacular El pasado día viernes Lleno completo Por el tributo a Queen Bueno Este Por acá A ver Fridays Kicentro Shopping Fridays San Luis Shopping Fridays En el Paseo San Francisco Y muy pronto Fridays En Guayaquil ¡Caramba! Allá nos vamos Allá nos vamos Fin de semana Vamos a estar en Guayaquil No, este sí no es Cuando se inaugure El Fridays Vamos a estar en la ciudad De Guayaquil ¡Claro! Me dice que por favor Les repita a los ganadores De Todos los premios del día viernes A ver Para Capitán Cangrejo Lorena Araujo Tak and Roll Tak and Roll Mónica Palacios Hay un Dios Hay un Dios en el cielo A la abuelita le voy a regalar Sí, sí, sí A ella el día El día de mañana Le regalamos Entregamos todos los premios En la radio Ok Listo Algo más Que tenía que Las entradas Para damas gratis De Pablo Lescano Que se viene El 3 Sábado 3 de agosto Las entradas Están en Ticket Show También Esa les entregó Una semana Antes del concierto Ok Así que ya lo saben Muchísimas gracias Señoras y señores Pablo Lescano Se viene por primera vez Un concierto espectacular Próximo Sábado 3 de agosto Entradas en Ticket Show Plaza de Torosquito Bueno Va a estar good Va a estar very good Claro ¿Qué dicen por acá? Bueno Para allá Se están sumando Buenas Buenas A ver Este Atención Mañana regalo Dos entradas Acabo de confirmar Fabricio Mañana regalamos Dos entradas Para El tributo A Led Zeppelin Este día jueves Mañana sorteo Dos entraditas ¿Ya? Para quienes quieran Ayer Mañana El jueves Mañana sorteo Dos El miércoles Dos Y el jueves Dos más ¿Ya? Seis detrás Vamos a regalar Por otro lado Vamos con información deportiva Vamos con información deportiva Ay, ay, ay El sábado El sábado nos mandamos Un asado Por el día de la madre Todo Yogo Bonito El grupo de Yogo Bonito Nos mandamos un asado Esos que dices Que ve este Tremendo asado Tremendo asado Así que gracias al Colocho Gracias a mí Gracias al Armando Que estuvimos A cargo de la parrilla A cargo de la parrilla Claro Vamos con información Señoras y señores Información deportiva Primero Inter de Miami Al Inter de Miami Tres le metió Tres al Montreal Club Fútbol CF debe ser Club de Fútbol No Montreal El Inter de Miami Qué gol de Matías Rojas Yo pensaba que de ese lado Le iba a mandar Le iba a pegar a Messi Pero no Matías Rojas Un golazo Matías Rojas Luego Luis Suárez Y Cremachi El argentino Nacido en Estados Unidos Benjamín Cremachi Golazo Tres a dos Quedó Y las Y las posiciones Está el Inter de Miami Con veintisiete puntos En la conferencia Este Cincinnati Con veinticuatro New York Red Bull Con veinte Toronto Diecinueve Y en la conferencia Oeste Está el Salt Lake Con veintidós Minnesota Unite Veinte puntos Los Ángeles Galaxy Y Vancouver Y ahí vienen como Veinte equipos más ¿Para qué? En la Premier League Esta vez Está que Arde Esa Premier League Está que arde Como arden Los tacos En el Tag and Roll República Del Salvador Y Suecia Almagro Y Wimper Así está Que arden Esas cocinas Del Tag and Roll De lunes a domingo Vayan a disfrutar De lo mejor De la comida Mexicana El gran Tag and Roll El Manchester City De visitante Le ganó al Fullham Cuatro a cero Del que nos interesa El Tottenham Dos Burley Uno Este El otro Que se dio el día de ayer Que no vi El día de ayer fue No, el día sábado Creo que fue esto Este partido El El Brighton Con el Newcastle Le empataron Uno a uno Y el Nottingham Forest Dos Chelsea Tres Con dos Asistencias Del señor Moisés Caicedo Que tremendas Asistencias De niño Muy Va a llegar A la Copa América Espectacular Moisés Caicedo Pases Milimétricos De Moy Claro Milimétricos El gol que se come Palmer Que le da Moisés Caicedo Dios mío Pero Sterling Hizo el gol Y el otro También tuvo que ver El que hizo Nicholas Jackson Y también tuvo que ver El niño Moy Claro Yo si veo Fútbol No me tiro Estos partidos No, toda esta semana Si no vi El único partido Que vi Fue el de El de Barcelona Es el único Que vi Por otro lado Alejandro Tavillo El chileno Lo dejó En la tercera ronda A Novak Djokovic Perdió Novak Djokovic Le ganó El chileno Alejandro Tavillo Le dio Seis dos Seis tres En dos sets Gracias Djokovic Cancha de arcilla No No es La especialidad De la cancha de arcilla Para Nova Djokovic Fútbol Tenis ¿Qué más quieres saber? En la Bundesliga Qué bestia Cincuenta partidos Invicto Ve Qué barbaridad Ya de más Son el Eberkusen De más Son ya Muchos ya Y claro No jugó Piero Incapié No jugó Piero Le dieron Minutos De descanso Día de descanso A Piero Incapié No jugó Piero Incapié En la goleada Cinco a cero Cinco a cero Al Me dio cinco Qué barbaridad Equipo No Este es Tani Es un jugadorazo Y a veces entró Así En la De la Roma Entró a solucionar El partido A Xavi Espectacular Bueno No jugó Piero Incapié A Tenki Por otro lado Perdió El Manchester United Contra el Arsenal Uno a cero Y está Súper apretada La A falta de Cuántos partidos Dos Tres partidos Creo que le falta Para terminar La Premier Y Las posiciones Están Impresionantes Claro Acá El que El que se duerme Camarón Que se duerme Cevichazo Camarón Que se duerme Cevichazo Claro Entonces El Arsenal Está primero Con 86 puntos El City Está con 85 Menos un partido Le falta jugar Y el Liverpool Y el Liverpool Con 78 Manchester United United Así que ve Está que arde Será nuevamente Pep Guardiola Campeón Para ser Bicampeón Será Porque Le toca A ver Déjenme Al Arsenal Al Arsenal Le toca Con el Everton Y ese es su último partido Sale falta Tres puntos Eso quiere decir Que si es que El Manchester Gana Si el Manchester Gana El día de mañana Al Tottenham Mañana Es el partido Aplazado Este El que le falta Al City Si es que Le gana Le saca Dos puntos Al Arsenal Faltando Un partido Si es que El Arsenal En la próxima fecha Empata Y mañana Gana Ya es campeón Ya es campeón El City A una fecha Porque claro Le sacaría Dos puntos De ventaja Sin jugar El Manchester City El último partido Que A ver Deje ver El Tottenham En la Premier League Esta semana A ver El Aston Villa Liverpool Tottenham Mañana Tottenham Manchester United Pero El Arsenal El Arsenal El Arsenal Para que se proclame Campeón Están a un punto De diferencia Con el City Vuelve y repito Con un partido Menos que se juegue El día de mañana Contra el Tottenham Y ahí le toca Le toca a City Le toca a City West Ham Que de ley Le gana Está Está bravo Y el Arsenal Le toca Con el Everton Y el Everton Está En El Everton Está Décimo Quinto Puesto Así que Le gana Pero El campeonato Va a ser Muy apretado En la Premier League Se coronó campeón El Madrid Con bar Sin bar El Madrid Te va a robar Con bar Sin bar El Madrid Te va a robar Se proclamó campeón De El fútbol español Está bien Ahí está ¿Qué dicen por acá? Dice Hola Juan Carlos Dice Soy Lorena Araujo Mañana por favor Lorenita Ganadora del Capi Cangrejo Mañana En las instalaciones De la radio Dice Juanca Fernanda Pino ¿Cuál es la ganadora Del reloj? El Smart Wash Smart Squash Fernanda Pino Mañana hacemos La entrega también Esto es Por lo que va El día Bueno No se olviden también Que mañana Se van a disfrutar De unos cangrejitos Vayan por favor A José Capitán Cangrejo Mañana de martes A domingo Para que prueben Esa sopa del Capitán Que es espectacular Para que puedan Probar el madurito Tropical Los encebollados De cangrejos Que son Deliciosos En el único lugar Más rico De quito De cangrejos José Capitán Cangrejo En la luz Cumbaya La floresta Juan Huiltagua Y San Rafael El Capi Cangrejo Vamos con musiquita Queridos amigos Vamos con musiquita Y regresamos Con la tabla De deposiciones Y también Y también Vamos con Próximos encuentros Y Cómo se puede Estar acomodando La tabla De deposiciones En el campeonato Liga Pro Vamos con más música Regresamos Señoras y señores Retornamos No se vayan 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con un aviso de curva. En sus caras veo el temor. Ya no hay fábulas en la ciudad del azul. Me verás caer como un ave depresa. Me verás caer sobre terrazas desiertas. Te desnudaré por las calles azules. Me refugiaré antes que todos se despierten. Te dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. Tus abrazos ocultantes y en mi desaparecer. Entre la niebla, entre la niebla, hombre alado extraña la tierra. Me verás volar por la ciudad de la furia. Donde nadie sabe de mí. Y yo soy parte de todos. Con la luz del sol se derriten mis alas. Solo encuentro en la oscuridad lo que me une con la ciudad de la furia. Me verás caer como una flecha salvaje. Me verás caer entre vuelos fugaces. Buenos Aires se ve tan susceptible. Ese destino de furia es lo que en sus caras persiste. Te dejarás dormir al amanecer entre tus piernas. Entre tus piernas, entre tus piernas. Te dejarás ocultarte bien y desaparecer. Entre la niebla, entre la niebla. El couple deότε los varota觉 es el amor de ti. Te dejarás subir al amanecer. Te dejarás dormir al amanecer. ... Gracias por ver el video. 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 Solitario, solitario, viejo lobo, este pario. Solitario, solitario voy, viejo lobo, este pario. No es que sea pobre, aunque nada poseo, quien recorre los caminos necesita andar ligero. Cuando tengo sed, bebo el agua del río, cuando tengo hambre como frutos del espino. Alguna vez la vida me regaló, pude sentir calor y conocí el amor. Pero después, celosa me reclamó, la luna que me llamó, solitario, solitario, viejo lobo, este pario. Por la fuerza no pudieron, escape de la prisión. Intentaron seducirme y comprar mi corazón. Este pario no está en venta al mejor postor, porque la luna me guía con su hermoso resplandor. Alguna vez la vida me regaló, pude sentir calor y conocí el amor. Pero después, celosa me reclamó, la luna que me llamó, solitario, solitario, solitario voy, viejo lobo, este pario. Viejo lobo, este pario. Cuando no tengas dónde ir, cuando te sangre la nariz, cuando te duela la cabeza, se termina esta cerveza. Cuando las alas de tu avión se derritan sin razón. Y el cáncer de la soledad te haya matado en la ciudad. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Y si logras sobrevivir, al refusilo de maldad, preguntarás en dónde estás, preguntarás qué te pasó. Te voy a poner a fumar, sin preocuparme, nada más. Total, ya es tarde pa' volver, total, ya es tarde pa' soñar. Y romperé tus fotos, y quemaré tus cartas, para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo romperé tus cartas, para no verte más. Para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus cartas, para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus cartas. Para no verte más, para no verte más. Yo romperé tus fotos, yo quemaré tus cartas, para no verte más. Para no verte más, yo romperé tus fotos. Nos conocimos sin saber Que un cigarrillo y un café Serían excusas para el tiempo de los dos Voy a salir a caminar Y aunque es muy grande la ciudad Yo presiento que nos vamos a encontrar Hoy llevan tu vista encendida La chispa de nuestro amor Yo ahora te llevo en cada tiro En mi corazón Yo necesito tu amor Dame tu amor Yo necesito tu amor Igual que a ti ¿Cómo explicarte la emoción Cuando escuché por fin tu voz? Quiero desierta la ciudad Solo para los dos Otra vez en el mismo bar Un cigarrillo y un café Yo necesito tu amor Igual que a ti Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Parece que al final Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor No necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Yo necesito tu amor Igual que a ti Igual que a ti Yo necesito tu amor 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 Igual que a ti No necesito tu amor Yo necesito tu amor Fútbol, tenis, básquet, béisbol, voleibol, ciclismo, natación, Fórmula 1, motociclismo, golf, UFC, gimnasia, surf, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los deportes en Cóctel de Fuego, porque estamos desde las gradas. Y antes de que me olvide y empezar con Liga Pro Ecuador. Mañana voy a estar regalando dos invitaciones gracias a Rock Shows. Se viene este jueves el tributo a Led Zeppelin. Junto a una de las leyendas, estará en la voz interpretando Diana Cárdenas. Además del opening, aparte de Led Zeppelin, va a haber musiquita de Deep Purple interpretado por la banda de Rock Shows. Así que este jueves 16 de mayo, 20 horas en el Teatro San Gabriel. Entradas a la venta en teatrosangabriel.com. Ok, este, y mañana regalo dos entraditas, así que ponte once. Mañana regalo dos invitaciones. Listo. Ah, bueno, bueno. Vamos, señoras y señores, resultados de esta fecha que se dio en el fútbol ecuatoriano. Pasado día viernes, Deportivo Cuenca 2. Cumbaya, uno. Sábado, Inbabura 4. Libertad 2. Macará 0. Munchuk Runa 0. Partido de La Ofelia 2. Coquetos 2. Están fabricando un campeón. El Nacional 1. Independiente 2, por Dios. El Blooper del Año es ese. El partido de Nacional Independiente. Es para Blooper del Año. Cobra el penal. Alegría y atrevimiento. Fidel Martínez le den el poste. Se acercan dos y se patean entre los dos. Qué barbaridad. Pero golazo el del Nacional. Están fabricando un campeón. Hay que investigar esa jugada. Hay que investigar. ¿Cómo se van a... ¿Cómo van a fallar ese frente al arco los dos? Se patean entre los dos las cañillas. Qué vergüenza. Hay que investigar. Porque están fabricando un campeón. Qué barbaridad. Se patean entre los dos. Dios mío. De ni creer. De ni creer. Blooper del Año. El famoso. ¿Para qué te traje? ¿Qué? Claro. ¿Para qué te traje? Claro. Terrible. Delfín. Cero. Orense. Uno. Partido de la fecha. Barcelona. Uno. Aucas. Uno. Tema está complicado. Tema está complicado. Y hoy día cierra la Católica Técnico. Ya. Pero. Vamos. Vamos a realizar. A ver. Tabla de posiciones. Y dice lo siguiente. En la tabla de deposiciones. Independiente 28. Primero. Aucas 27. La Ofelia 25. Barcelona 22. ML ya no tiene chance de nada. Ya, ya, ya no tiene chance. O sea, que descienda mejor. Pero. El independiente. O sea, Barcelona y Liga tienen un partido menos. Ojo. Barcelona y Liga tienen un partido menos. Independiente. Tiene 28 puntos. El próximo partido de Independiente es contra la Ofelia. El sábado. Este sábado. ¿No? El segundo. 28. Si le ganarían. Tiene 31. Está complicado. En este caso tendría que ganar Liga todos los partidos. Y esperar que Independiente pierda por lo menos otro partido más. Si es que le ganaría al Independiente. Ok. Por eso. Si es que Liga ganara los tres partidos que le faltan. Dos. Dos de Liga Pro y uno que está para el próximo día miércoles con Barcelona. Treinta y uno. Hiciera treinta y uno esperando que Independiente no gane. Sus dos últimos partidos. O tres últimos partidos. Tiene 22. Aucas. Aucas le toca con la Católica. Los partidos que le restan. Con la Católica. Visitar al Delfín. Y de local contra el Inbabura. Eso sería. Le faltan tres partidos. Están nueve puntos por jugar. Y está la tabla súper apretada. Nueve puntos. Tres partidos. Por jugar. A Barcelona. Y a Liga le faltan cuatro partidos. Listo. A Liga le toca. Copa Libertadores. Mañana. Le toca con Independiente. Visitar. Independ. Independiente. Ahí necesitamos un empate. Barcelona. Liga. Miércoles 22 de mayo. Chao. Miau. Hasta aquí te traje. Y de ahí le toca martes 28 con Universitario Copa Libertadores. Domingo 2 con la Católica. Y cierra. Y no mal me equivoco con el Cuenca. Y hasta ahí se cierra. ¿Por qué? Porque entramos a Copa América. La Católica. La Católica. Es decir. Le toca a Liga con los que le quedan. Con Independiente. Complicado. Con Barcelona. Complicadísimo. Contra la Católica. Complicado. Y contra el Cuenca de visitantes. Caramba. A Barcelona. A Barcelona le toca. Este jueves juega con Sao Paulo de Brasil. Liga Pro. Con el Cumbayán. Este domingo. Este domingo. Vamos a estar en el estadio. El Cumbayán juega aquí en el Atahualpa, ¿no? Vamos a estar en el estadio. Día. Domingo. En el estadio. De ahí le toca miércoles con Liga. Y Barcelona le toca el veintinueve con Cobresal. Y de ahí el domingo con el técnico. Y finaliza con el Muchugruna de visitantes. Ahí está. Complicado. Complicado también. Y ya prácticamente a Emelec ya no le... Aunque tiene... Supuestamente le tiene fácil Emelec con el Macarán. Emelec, Copa Libertadores. Cierto que no esté el Emelec en Copa Libertadores. Cierto. Sudamericana tampoco. Cierto. Ahorita me acuesto. Le toca visitar a Limbabura. Y le toca jugar con el Libertad. Ah. Al Emelec. A ver si es que... Te dan los resultados... De los punteros. A ver si es que llega a la instancia final. ¿No? Complicado. Complicado. Y obviamente la Católica ya se bajó del... Se bajó del podio. Yo creo que contra Emelec también se bajó del podio. Se viene una Liga Pro los últimos tres, cuatro partidos, respectivamente con Liga de Barcelona. ¡Infartantes! ¡La mejor Liga del mundo! ¡Infartantes! Bien. Sí, sí, sí. Barcelona, si ganaría los... Los cuatro partidos que le sobran. Tiene veintidós puntos. Hiciera treinta y cuatro. Treinta y cuatro hiciera, ¿no? Sí, sí. ¡Ah, pues, está ahí! Está peleado. Está peleado. Vamos a ver qué es lo que pasa. Próxima fecha, señoras y señores. ¡Atención! Próxima fecha. Deportivo Cuenca, Inbabura. Partido de mero trámite. Libertad del Nacional, mero trámite. Emelec Macará, mero trámite. Este sábado seis de la tarde. En Chillo, Gijón. Independiente Liga. Sábado seis de la tarde. Muchugruna, Delfín. Partido de mero trámite. Aucas, Católica. ¡Vamos, Cato! ¡Vamos, Chatoleí! ¡Vamos, Cumbaya, Barcelona! ¡Vamos, míralo! Lunes, técnico universitario, Orens. Esos son los partidos para esta fecha, ¿ok? Que inicia el día, el día viernes con Cuenca, Inbabura. Bueno, así está. Hay algunos que con el dolor del alma ya dejan. Si el campeonato, atención, si el campeonato, tabla de posiciones, vamos rapidito. Independiente, Aucas, Liga, Barcelona, Emelec, Católica, Macará, Nacional, Técnico, Orense. Inbabura, Cuenca, Cumbaya, Musugruna, Delfín y el Farolito, la Libertad Fútbol Club. Si hoy se acabara el campeonato, los equipos que descenderían, siempre son cuatro para mí. Delfín, Libertad, Liga y Emelec. Estos son los que descenderían. Se mueren de la ciudad. ¿Por qué? Según yo, pues, según yo. Claro. Es que no me entienden ustedes. Bueno. ¿Qué hora son? Once y cincuenta y dos. Nos vamos, señoras y señores. Nos despedimos. El día de mañana, no se olviden, por favor. El día de mañana, el día de mañana, estaremos... ¡Atención! Entregando los premios gracias a nuestros gentiles auspiciantes que regalamos el día viernes, ¿ok? Hoy en mi ventana habría sol y el corazón se pone frente contemplando la ciudad. Bueno, nos vamos, nos retiramos de este día lunes. Después del día de la madre, estaban chuchakis todavía. No importa, se les perdonen. Muchísimas gracias a Friday's. El día de mañana, Copa Libertadores en Friday's, el mejor sitio para tomar los drinkies. Pidan la Bulldog, pidan la Bulldog, háganme en caso, que sale un poco más económico y... Y estaba espectacular, la Bulldog, ¿no? Mañana, cincuenta por ciento de descuento en tarjetas diners, día diners en el Friday's, no se olviden. Y Centro Shopping, paseo San Francisco y San Luis Shopping, donde siempre, el lugar donde siempre es viernes. TGA Friday's. Mañana, Copa Libertadores. Gracias, Friday's. Gracias, Universidad Indoamérica. Recuerda, te brindamos la oportunidad de obtener un título de tercer nivel en cuatro semestres con nuestras tecnologías de modalidades en línea, semipresencial y presencial. Te ofertamos tecnología superior en marketing, contabilidad, administración y atención integral para adultos mayores. Matricúlate ya. Inicio de clases, octubre dos mil veinticuatro. www.indoamerica.org.es Campus Quito, Machali y Sabanilla. Gracias a Matradec. Porque Matradec te pule los pisos sin olor y con un lijado perfecto. Home Design Plaza, Kumbaya, local número cinco y seis. Ahí está el showroom. Matradec.com Gracias a José Capitán Cangrejo De martes a domingo, ven a disfrutar de los mejores cangrejos de Quito Rapidito y al instante Deliciosos cangrejos La luz, compañía, la floresta, Guamuitagua y San Rafael Ahí está el Capi Cangrejo Gracias al concierto de Damas Gratis, Pablo Lescano Se viene este próximo día, sábado 3 de agosto Y tras la venta en Ticket Show por primera vez Plaza de Toros, Quito, veinte horas Gracias, Takanrol, lo mejor en comida mexicana República del Salvador y Suecia, Almagro y Wimper De lunes a domingo La embajada, el ministerio Y por supuesto, mañana no se olviden Dos entraditas tengo gracias a Rock Shows Para Led Zeppelin Mañana dos entradas para Led Zeppelin El tributo Este día jueves en el Teatro San Gabriel Entradas a la venta en TeatroSanGabriel.com Nos vamos, señoras y señores Hasta el día de mañana Mañana entregamos premios Lorena Araujo, Mónica Palacios Fernanda Pino y Giovanna Fajardo No Giovanna Fajardo, son de las entradas Regalamos una semanita antes de las del concierto Ok, y la ceñito Mi abuelita querida Mi abuelita querida de los mensajes A ella también le vamos a regalar una orden de consumo Para que vaya al Fridays Ok Nos vamos, queridos amigos Dios les pague Muchas gracias por la sintonía Estaremos de regreso el día de mañana Un abrazo Feliz inicio de semana Échale buena cara Chau, 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 chau Chau Chau, 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 chau Porque te vas Bajo la penombra de un parol Se dormirán Todas las cosas que queramos Porque si se dormirán Junto a las manías de un reloj Esperarán Todas las horas que queramos por vivir Esperarán Estuvo con ustedes Juan Cabos Viteri Aquí con 106 Con el fuego 106 Contacto a la gente